No puedo seguir No puedo seguir Tan serena de ti Viviendo como los detalles Se muere el deseo de hacerte reír Me cuesta en ti Tú no dejarás a salir Cambiaste toda la lucha de Dios Y vive aquí Al menos que se caiga en el cielo Volarás entre ella, deje de ti Yo nunca dejaré de amarte Como me enseñaste a resistirte a mí Al menos que vayas diciendo No te llevaría a pegarme de mí Al menos que te lo intentes Al menos que te lo intentes Y yo nunca dejaré de sentir Ok, los dos chiquititas Sobre los dos para los dos Me da para todos ustedes Y es el ritmo de la mujer Chiquita No se cuesta en ti Me cuesta en ti Al menos si te caiga en el cielo y tú ganas de estrellas Yo nunca dejaré mi amarte como me enseñaste a decirte a mí Al menos si vaya al infierno no te quedaría de la vida a mí Al menos si quiero intenté, al menos deje que este amor te vuelva a ser feliz Al menos deje que este amor me pegó la llana De tomarme un dragón